El sistema predominante dentro de la producción porcina es el sistema a campo, porque la mayoría entonces de los productores están dependiendo de las condiciones ambientales en las diferentes etapas del ciclo productivo. Cuando nos referimos a la maternidad, es una etapa donde los índices de mortandad son elevados, por lo tanto, tratar de mejorar esos índices será un desafío para el productor. Para que un indicador, como es el número de lechones logrados por cerda por año, se eleve en dos animales, por lo menos más, va a definir una mejora en lo que es los índices generales del establecimiento. Para poder lograr esas mejoras, tenemos que considerar. Si nosotros tenemos los registros y sabemos cuándo va a estar pariendo una cerda, una semana antes de esa fecha probable de parto, llevar a la cerda madre al lugar de la maternidad para que ya se vaya acomodando, acostumbrando, ver que realmente nazcan todos los lechones, si lamentablemente uno nace muerto, separarlo, ver la expulsión de todas las membranas placentarias, o sea, hacer un seguimiento de ese parto. Que haya una alimentación diferenciada para dos categorías que son la cerda madre y el lechón lactante, pero que sea solo de acceso para el lechón porque si no la madre accede a él y de esta manera estaría consumiéndolo la madre y también hay una cuestión económica que no beneficia al productor. Tienen requerimientos de temperatura diferencial. La cerda madre necesita temperaturas de confort que van entre los 15 y los 20 grados centígrados y los lechones alrededor de los 32 a 34 grados centígrados. El 80% de las muertes en la maternidad se deben al aplastamiento. Por eso es recomendable que haya algún método o alguna barra antiaplaste o algo que evite que la cerda, al momento de inclinarse para exponer su línea mamaria, no esté aplastando a los lechones. Por último, lo que debemos hacer es considerar la ingesta de calostro para los lechones. Y esta ingesta se debe dar en las primeras 18 horas de vida. ¿Qué es la ingesta de calostro?